Líderes hispanos de Florida expresaron este miércoles su rechazo a la compra de 18 emisoras de radio hispanas por parte de una empresa latina respaldada por George Soros. Se trata de la empresa Latino Media Network, un medio hispano de reciente creación que está financiado en gran parte por Lake Star Finance, un grupo de inversión afiliado a Soros Fund Management. El lunes, el gobernador de Santis ya había denunciado que este es un esquema para manipular los medios de comunicación locales y advirtió que la izquierda radical financiada por Soros busca impulsar su agenda marxista en los votantes. Entre las emisoras de radio adquiridas por Latino Media Network se encuentra la emisora Radio Mambí, una radial icónica de la comunidad cubanoamericana. No podemos dejar que ese multimillonario activista dañino que tiene un historial de financiar causas y candidatos radicales. No podemos dejar que ellos compren nuestras emisoras, las cuales han sido la voz de nuestro exilio. Radio Mambí siempre, siempre ha defendido la libertad y siempre ha transmitido las noticias de un punto de vista conservador y con honestidad y integridad. Núñez también dijo que la comunidad hispana de Florida no se dejará influenciar por la cobertura de este medio, ya que muchos de los latinos en el estado conocen de primera mano las atrocidades del comunismo. Los miembros del exilio cubano advirtieron que la reciente adquisición de Latino Media Network es un intento para imponer su agenda ideológica. Nosotros tenemos motivos para estar extremadamente alarmados sobre la imposición de una agenda ideológica contraria a los valores espirituales y morales de nuestra comunidad. Por su parte, una de las copropietarias de Latino Media Network dijo a Axios que la empresa se toma en serio la libertad de expresión en lugar de tener una inclinación política. Dicen que su objetivo es abrazar el orgullo cultural y empoderar colectivamente a los latinos.